Las franjas iba a ser fácil para este astuto mono. Ahora el río tenía seis y Jorge ninguna. No quería volver a perderlas. Este era el lugar más seguro. Sí, develaremos el aniversa jubileo después de que toque la banda. Será antes de lo planeado. ¿Antes? Se le acababa el tiempo. Esos no eran caminos de mesa. Eran las franjas que faltaban. Jorge agregó dos franjas a las seis que había encontrado. Ahora ya tenía ocho franjas. Te faltaban dos para las diez. Jorge, te he estado buscando. Es hora de la obra de la fundación. Y tú sales en ella, ¿recuerdas? Démosle la bienvenida a los fundadores del pueblo. Jorge solo podía pensar en buscar esas últimas dos franjas. Este parece ser un buen lugar para vivir y sembrar. Vamos a establecernos en este lugar y lo llamaremos... ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Así que el nombre original del pueblo fue... ¿Qué es esto? Jorge ya tenía ocho franjas. Una más sumaba nueve. Solo le faltaba encontrar una franja. Ahora el aniversa jubileo se develará aún antes. Después de volar las cometas. Ajá. ¿Después de volar las cometas? ¿Y a qué hora las volarían? Era hora. A Jorge no le quedaba tiempo. ¡Hola, Jorge! ¿Ya viste mi cometa? Encontré una gran cola en el césped de mi jardín. Ahí estaba. Cuando Ali enrollara la cometa, todo se solucionaría. ¡Miren! ¡Un águila! ¡Ah! ¡La quitó la cola a mi cometa! Debe quererla para su nido. Las águilas anidan en la cima del monte. No escalarás. ¿Y sabes por qué le dicen monte? No escalarás. Pues porque nadie podría escalarlo. ¿Y cómo podría subir un mono pequeño? ¡Ah! 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 Universo jubileo, ahora con cien estrellas bien ganadas. Diez franjas con diez estrellas suman cien estrellas. Wow, todos los que conozco están aquí, menos Jorge. Se va a perder el gran evento. Ay, lo siento, pero ya no podemos esperar. ¡Feliz aniversario de cien años! ¿Jorge? ¿Jorge? Oye, cuidado. El señor Quint no quiere una sola mancha ahí. Esto era lo más difícil en lo que Jorge había trabajado de lo que nadie se enteraría. Había tenido un gran día. Pero, aún de diez en diez, cien era un número agotador. ¿Una aspiradora para recogerlos? No, eso no le serviría. Un tapete para cubrirlos. ¡Jorge! Se sorprenderá de lo fácil que se guarda bajo la cama. Era lo que necesitaba y era simple. Sacó una tabla del sótano para poner ahí sus juguetes y después guardarlos debajo de su cama. La pirámide era muy alta. La pirámide era muy alta. ¿Cómo podía mover esa tan fácil? Rodaba. Las cosas que ruedan se mueven fácil. Encontró cosas que ruedan. Como las pelotas. Hacia afuera. ¿Discos de hockey? Tampoco servían. Pero los furgones de tren sí servían. Queremos jugar a algo más de tres minutos. Juguemos pelota. ¡Ah! ¿Pero qué haces, Jorge? ¡Talá! ¡Guau! ¿Cómo no se me ocurrió eso? Acéptalo. No eres un mono. Ya pasó la tormenta. Lo había encontrado. El uno desaparecido. Es el Oso Polar Cascarrabias. El guardián del uno. Oh! Oh! Jij campo. Jaj ¿Puedrá el temerario Jorge salir airoso de esto? Sí. Con la ayuda de su leal pterodáctilo, Hans. Ese sí que ha sido un giro inesperado, ¿no? Y reintegró el desaparecido uno a donde debía estar. Otra misión cumplida por el temerario Jorge, héroe de héroes. ¡Vamos a jugar! Ahora Jorge el hechicero será llevado al polo norte por unos pingüinos. Y si se acaba el tiempo, ponemos todo bajo la cama. Ya fuera ser hechicero o limpiador de juguetes, el temerario Jorge aceptaría cualquier reto. Ya no entiendo nada. Nos veíamos altos en la tienda, pero bajos aquí. Me veo muy... ancho. ¡Qué extraño! Allá estaba ancho, pero aquí estoy delgado. Cada nuevo doblez reflejaba una imagen diferente. ¡Oye! Y esa era perfecta para que Hundley se sintiera más alto. Lo había logrado. El mono lo había hecho más alto. Hundley quería que el portero lo viera. Hola, Hundley. Bienvenido. Estaba muy preocupado por ti. Creo que olvidé mis llaves. ¿Me podría abrir? Por supuesto. Mis llaves estaban aquí. ¿Dónde estarán? No sé dónde pude haberlas puesto. ¿Las encontraste? Está cerrado. No pudieron caerse ahí. Hundley, mira qué encontramos. Oigan, ¿qué está sucediendo? El portero perdió sus llaves. ¿Dónde podrán estar? Hundley se dio cuenta que él tendría que recuperar las llaves. Las llaves estaban ahí dentro. Las cajas para la iluminación nueva le sirvieron de escalera. Las llaves del portero. Hundley, oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Mis llaves. Ha salvado el día, Hundley. Ya lo creo. Un perro tan grande como Goliat nunca hubiera cabido en ese espacio tan pequeño. Hundley, vigila mi escritorio, por favor. Es un espejo que trajimos para que te vieras muy alto. Antes, cuando te querías ver alto. Jorge decidió seguir usando el espejo. Pero ahora, lo usarían para divertirse. También puedes jugar, Goliat. Eso sí es trabajo en equipo. Todos los tamaños tienen cosas buenas. Y con el espejo nuevo, cambiar de tamaño nunca había sido tan divertido. ¡Perfecto! ¿Alguien ha tocado a mi vaca? Estábamos jugando béisbol. Oh, ah, ¿tocaste una cerca? Sí. Ali, ¿nos prestas la palangana de tu abuelo? Claro, ¿para qué la quieren? ¡Guau! Esa es la cosa más verdísima que jamás nunca he visto. Sí, lo sé. Pero con esto sacaremos toda esa agua viscosa. Todos juntos. Uno, dos, tres. Ay, nunca en toda mi vida había trabajado tanto hasta el día de hoy. Jorge también tenía mucha sed, pero no sabía si confiar en ese popote. Pero esta vez, la limonada no salía sola. ¿Qué era diferente? Jorge lo intentó desde abajo, como lo hizo antes. ¡Oye! Jorge inventó un popote automático. Ah, tienes el popote debajo de la jarra y la gravedad está extrayendo la limonada. Si el popote drenaba la jarra, ¿qué más podía drenar? ¿Jorge va a beber de la piscina? ¡Jorge! ¡No bebas esa agua! Jorge no iba a beber el agua. Iba a drenarla. ¡Ah! ¡Se está vaciando sola! ¡Los hijos! ¡Sí! ¿Qué tan rápido se vaciará? Necesitamos una más grande. ¡Sí! Un popote de dinosaurio. No creo que ellos tuvieran popotes. Los dinosaurios no tenían manos, ¿o sí? No. ¿Y cómo tomaban su leche? Tienes razón. Jorge solo tenía que poner la manguera debajo del nivel del agua, succionar el agua y la gravedad haría el resto. Pero succionar agua de una manguera era más difícil que succionarla de un popote. Ojalá tuviéramos un dinosaurio. Un dinosaurio la vaciaría en un segundo. Lo intentaría como si fuera un dinosaurio. ¡Uy, Siona! ¡Pues claro! Estabas debajo del nivel del agua y la gravedad extrajo el agua. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oye! Nada mal para un citadino. ¡Ja, ja! ¡Lo hiciste, Jorge! ¡Ja! Hola, chicos. Mi manguera se perforó. ¿Puedo usar la tuya, Bill? Debo regar mis plantas. ¡Ja, ja! Jorge tuvo otra idea. ¡Guau! Pero qué estupenda forma de usar un sifón. ¡Oye! Hasta hay una palabra para eso. Ahora solo hay que lavar la piscina por dentro, llenarla de agua limpia y pronto estaremos nadando. ¿Es todo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bala de cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! El agua estaba fría y limpia. Y con la ayuda de un sifón, tuvieron piscina todo el verano. Cuando Jorge retiró las tenazas, vio cómo corrían los cangrejos. Y en eso vio algo más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo pasó! Pizza, lluevelo de inmediato. Esperen. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Lo encontraste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo tienes, Jorge? ¡Ja, ja! ¡Eres un grupo de ballenas! ¿Estás bien? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo perdió! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡No puedo! ¡Perdí la cámara! ¡Estoy perdiendo energía y tampoco tengo el control! O sea que... Que el mono tiene que conducir el submarino. Jorge, tienes que pilotar el submarino. ¡Ja, ja, ja! Usa la manivela de control en el panel. Jorge aprendió rápido a pilotar dando vueltas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Ahora que tenía el control... ...Jorge asumió el mando. Porque un mono nunca deja una misión sin concluir. Parece que está cerca. ¡Está persiguiéndolo! Pues claro. No conoce el significado de rendirse. Ni... ...del hilo dental. ¿Por qué tal? ¡Gracias! La luz se apagó y el VIP se detuvo. ¡Jorge, temo que quiere decir que la batería se acabó! ¡Nunca lo encontrarás en la oscuridad! Se sentía frustrado por no poder encontrar el regalo. Había descendido tanto. Y todo para no encontrar nada. ¿Nada? Había muchos seres vivos en esa oscuridad. Y los peces que conocía de la superficie eran completamente diferentes. Al fondo voy a ir. Donde un pez va a estudiar y una planta es genial. Al fondo voy a ir. Mil tortugas verás. Ya deseo que estés aquí. En el mar conmigo al fin. También había peces con luz. Y nadaban alrededor de algo. Jorge no sabía si estaban ahí por curiosidad o para ayudarle. Pero no lo hubiera encontrado sin la ayuda de sus brillantes amigos. ¡Ahí está! ¡Y lo trajo! ¡Qué bien! ¡Sí, el oso! Le puse una batería nueva y toda la información se salvó. Es que le pedimos ayuda al mono indicado. Te guardé una copia de lo último que registró. Da gusto tener fotografías de amigos. ¿Y cuántos amigos pueden autoiluminarse para sacar una fotografía perfecta?